Enamoré de Juanita La mujer que yo quería En cuanto a lo que yo pedí Que hasta el pueblo me volvía Enamoré de Juanita La mujer de mis ensueños No me la quisieron dar Porque soy nuestro rondero Bueno Padre Peña No me la quisieron dar Toda la familia salieron perrillo Toda la familia salieron perrillo Y Juanita y yo cuidando el bohillo Y Juanita y yo cuidando el bohillo Ay que no se mete a nadie A ver si cacho Bueno tambora No me la quisieron dar Toda la familia salieron perrillo Toda la familia salieron perrillo Y Juanita y yo cuidando el bohillo Y Juanita y yo cuidando el bohillo Vamos Vamos A la sección Alta suya La familia para una nueva La familia para una nueva Igualita yo, haciéndola cera Igualita yo, haciéndola cera Y yo la probaba, a veces era buena Y yo la probaba, a veces era buena Y que bueno, ya yo Bailando, 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 bailando ¡Eso solo! ¡Juntos, monterito! ¡Bueno, Polino Toque! ¡Y se enseñó esta vaina! ¡Ah! ¡El bambocito de todo! ¡Del poder! ¡Caramba! ¡Ay, por! ¡Qué es eso, Pellepeña! ¡Bembo del bebo! ¡Ay, Caparón, carajo! ¡Caramba! ¡Marcula! Pero fuera de serie Eso Gracias mil Johnny